hola hola monas creativas hoy les traigo un dato del new york times y es que salió una publicación sobre las máquinas de corte y hablaban sobre lo mejor que encontraron en una de las máquinas de corte y ellos básicamente resaltaron cuatro puntos que son un programa muy fácil de utilizar cambios de cuchilla súper simples un excelente servicio al cliente y lo mejor la variedad de accesorios que tienen para sus máquinas pero qué puedo hacer con una máquina de corte cricut pues por lo regular las personas conocen que pueden crear proyectos de papelería o también proyectos personalizados con vinilo ya sea adhesivo o textil sin embargo es posible crear con otros materiales como por ejemplo grabar en metal si utilizas la cricut maker como también cortar tela y leather y como se acerca la semana del maestro y quizás el fin de año escolar y quisieras ver qué opciones puedes regalarles a las profes pues aquí te traigo este tutorial vamos a crear estas bolsitas de leather y también vamos a imprimir estas tarjetas para colgar los aretes que vamos a colocar dentro este proyecto lo puedes encontrar totalmente gratuito en mi perfil de cricut te dejo el enlace en la descripción este proyecto está dividido en tres partes vamos a cortar el leather que sería esta base y también vamos a cortar el vinil textil para poder pegarlo con el calor ahora bien para la parte de la tarjeta es importante resaltar que necesitas una impresora aunque la función se llama imprimir y cortar básicamente lo que la máquina hace es que lee unas marcas de corte que agrega al diseño por lo que la máquina no imprime solamente puede leer para saber dónde debe cortar así que si vas a crear la tarjeta recuerda que necesitas una impresora cuando abres el archivo que está en mi perfil vas a encontrar que aquí te dejé una guía de que esto es el iron on o sea esta parte que vas a pegar al frente con el vinilo textil y cuando cierra queda de esta forma así mismo te deje la tarjetita que vas a imprimir ya está totalmente listas si quieres agregar algo adicional o cambiarle algo puedes simplemente des aplanar esto de acá y aquí vas a encontrar todas las piezas por separado o sea que puedes modificar este diseño si gustas y este es el corte de leather como tal y si te está gustando este vídeo no olvides regalarle un me gusta y suscribirte a este canal el papel que estoy utilizando es cardstock o cartulina y para cortar estos materiales que son quizás un poco diferentes a lo que estamos acostumbrados te debo resaltar que el cricut tiene configuración de muchísimos materiales así que no es que tengas que quizás crear un nuevo parámetro sino más bien puedes buscar en la descripción de todos los materiales y encontrar el de leather además ellos tienen varios tipos de leather que incluso puedes encontrar en su página web está el leather sintético que puede venir de forma plana o también en rollos y otra opción es el leather de cuero real la verdad es que se siente muchísimo la diferencia pero todos me encantan para cerrar la bolsita de leather vas a necesitar esta herramienta y el kit completo lo conseguí en amazon viene esta herramienta el punzón y muchísimos colores para que puedas hacer tus cierres y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.